¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo un usuario ha troleado a toda la comunidad. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Pero antes os recuerdo que hay un sorteo activo de 50 pases de batalla. Lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción. Es totalmente gratuito. Seguid los pasos y en unos días daré a los ganadores. Así que dicho esto, vamos al lío. Primero os pongo en contexto. Como sabéis, el nuevo agente será el nombre en clave llamado Mage. Es un agente que es hindú y que utiliza poderes de agua. Esto es 100% verídico. El 25 de agosto apareció una imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Todo el mundo nos tragamos esta imagen. Algunos parcialmente. De hecho, yo fui uno de los que dijo textualmente. El modelo no encaja. Cuidado con este modelo. Puede estar sujeto a cambios. No es 100% confirmado lo que estamos viendo. Y efectivamente, chicos y chicas, nos la han metido doblada. A medias, al final explicaré por qué. Porque hay una habilidad que puede que sea una realidad. Pero un usuario se inventó todo, chicos y chicas. De hecho, vamos a ver el TikTok y cómo lo hizo. Porque vais a flipar. El nuevo agente Mage ha sido liqueado. Y como veis, chicos y chicas, todo el mundo. Valoranleaks incluido. Y fíjate que este se come pocos baiteos. Dice que todo empezó cuando le pareció una idea divertida crear un concepto de este nuevo agente. Básicamente, estuvo investigando símbolos que pudieran cuadrar. Paso 2. Cogió el modelo de Cypher. Las quitó. Y las volvió a poner con todo modificado. ¡Hijo de puta! ¡Nos la hemos comido doblada! Bueno, y dice que cubrió todo sobre Cypher. Y después hice una foto del monitor con un móvil, ¿vale? Para que fuera más verídico. ¿Y por qué no postearlo en Reddit y a ver hasta dónde llega? Y en unas horas, más de medio millón de visitas. Muchos votos positivos. Aparecieron noticias de muchísimas plataformas. Y fijaros en este final. Los The Riot nos vacilando. Diciendo, para evitar futuros leaks. Ahora publicaremos todo lo que hay dentro de esto. ¡Nos vacilaron, chicos y chicas! Todo, al parecer, sobre Maze. Es mentira. A excepción de una habilidad, chicos. Y chicos y chicas, ¿por qué digo esto? Vale. En una semana sale el nuevo parche 5.05 que está en el PBE. Como sabéis, el PBE es un servidor de pruebas que está en Norteamérica, ¿vale? Pues hay un audio que va a salir la semana que viene que quiero que escuchéis atentamente. Vamos a ver. Hola, estoy en Los Manglares. Este lugar es enorme, me ha costado mucho. Pero he encontrado el sitio. El fugitivo ha estado aquí. Y Realm también. Hay restos de un tiroteo. Pero hay algo extraño. He sacado unas balas del agua, disparadas de oeste a este. Pero no estaban esparcidas como cabría esperar. Han caído formando un semicírculo. Estaban claramente dirigidas a un mismo objetivo. Así que lo normal es que estuviesen agrupadas. Pero esto es demasiado uniforme. No sé. En fin, el convoy de Realm puso rumbo al norte. Le seguiremos el rastro. Guau. Yo personalmente lo que creo es que será una habilidad muy, muy parecida a la que vimos en la imagen. Que es básicamente que las balas no pueden atravesar. A lo mejor no es una burbuja, como si fuera un humo circular. A lo mejor es un muro. No tenemos ni idea. Pero lo que sabemos es que este agente sí tendrá la habilidad de parar balas gracias a este audio de Sky. Así que chicos y chicas, esto es todo. La verdad es un vídeo corto. Es un vídeo para desmentiros la información que os di. Quiero pediros disculpas. Yo, como sabéis, intento cercionarme de todo. Esto vi que estaba en todos lados. Nos la hemos comido todo doblada. Pero, oye, yo soy el responsable de subir el contenido a mi canal en este caso. Y nada, pediros disculpas. Daros esperanza de que sí, esta agente es real, evidentemente. La información de sus habilidades no. Pero la habilidad de que pare balas parece ser más real que nunca. Así que nada más, chicos y chicas. Esto es todo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Luego nos vemos con el vídeo de trucos. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.